¡Símbolos naturales de Venezuela! En Venezuela, la variedad de paisajes ha permitido el desarrollo abundante de las flores y fauna de una manera sorprendente. Según decretos establecidos por la ley a mediados del siglo XX, nuestro país posee símbolos naturales que confirman la identidad nacional del venezolano. El araguané es un árbol de mediano tamaño que se reproduce fácilmente por semilla. Pero su crecimiento es muy lento. Desafía suelos duros, secos y hasta alturas de 1200 metros sobre el nivel del mar. Su nombre científico, Tabebuia, es de origen indígena caribe. Y Crisanta se deriva de los vocablos griegos que significan voz de oro. Puede crecer derecho o torcido. Su tronco es cilíndrico, aproximadamente de unos 60 centímetros de diámetro. Su madera está entre las más duras del trópico americano. Se caracteriza por ser de hoja caduca, es decir, que no mantiene sus hojas durante todo el año. Siendo entre los meses de febrero y mayo su floración masiva, que adorna y embellece el paisaje. También es conocido con los nombres de puy, flor amarilla, araguán, acapró y curarí. Este frondoso árbol de flores de color amarillo puro es decretado emblema nacional de todos los venezolanos el 29 de mayo de 1948. El 19 de mayo de 1951, el Ministerio de Educación emitió una resolución en la que dispuso celebrar la Semana del Árbol, tomando como Día del Árbol el último domingo del mes de mayo. Muchos árboles son podados y cortados en forma severa. Si nos detuviéramos a conocer los múltiples beneficios que nos brindan, fomentaríamos su desarrollo y conservación. La orquídea Conocida como Catleya mocia, originaria de Sudamérica. Su flor mide de 20 a 25 centímetros de diámetro. Los cépalos son lanceolados y los pétalos son anchos y ondulados. Las ramificaciones de esta planta tienden a desarrollarse hacia abajo. Se caracteriza por ser hermafrodita, con una columna conocida como ginostemo, la cual sustenta sus estructuras reproductivas. Solo produce flores una vez al año. Esta planta vive sobre troncos o árboles, pero cercanos a fuentes de agua. Posee colores muy variados, pasando por el blanco, morado claro, hasta el morado intenso. Fue hallada en Venezuela en 1839. Conocida desde entonces como la flor de mayo por ser este su mes de mayor florecimiento. El 23 de mayo de 1951, mediante una resolución, fue declarada como flor nacional. El turpial. Esta hermosa ave es conocida con el nombre de Icterus Icterus, originaria del continente americano. Tiene un plumaje de color negro sabache en la cabeza y en la parte superior del pecho. Mientras que el color del resto del cuerpo varía de acuerdo a la edad. Así, los turpiales amarillos son los más jóvenes y los adultos anaranjados. Las alas son negras con manchas blancas. Su pico es de forma cónica y comprimido. El toche, el tordo maicero y el arrendajo son relucientes aves que se tienden a confundir con el turpial. Ya que poseen los mismos colores, pero en diferente orden en las partes de sus cuerpos. Para el momento de la designación del ave emblemática de Venezuela, la cual le correspondió a la Sociedad Venezolana de las Ciencias Naturales, el turpial y el gallito de las rocas, fueron los que calificaron para la gran final. El 23 de mayo de 1958, el turpial es declarado ave nacional. Es muy importante que las aves no sean enjauladas, ya que viviendo en cautiverio aumentamos el peligro de extinción. Nuestros símbolos están conformados por una serie de elementos propios de la geografía venezolana. Por ende, son una representación digna de nuestro hermoso país. Sirena Venezolanapertina Madre Amos ¡Gracias!